Y yendo al compadre, en Universitario de Deportes, los movimientos siguen a la hora del día. Como se los avisamos en el video anterior, el técnico argentino Fabián Bustos fue presentado en la U de cara a su año del centenario. En conferencia de prensa mencionó los objetivos que tiene trazados como entrenador del equipo crema, pero también habló de otras cositas más. Junto al administrador Jan Ferrari, dijeron lo siguiente en su presentación oficial. Creo que es el reto más importante, porque Universitario viene de ser campeón, es el equipo más ganador del fútbol peruano, 27 estrellas, y justo es el centenario. Así que la responsabilidad, los hinchas nos van a pedir lo que Jan conversó y dijo, es el bicampeonato, es ser campeón. Fabián Bustos fue presentado como entrenador de Universitario en el año del centenario y reconoció que es el reto más importante de su carrera. El estratega argentino dombró los motivos que lo llevaron al cuadro Marén. Las ganas siempre estuvieron, creo que ni discutimos por lo económico, por lo grande que es el club, por lo que viene consiguiendo, por la estructura que tiene, por la hinchada que tiene, porque la verdad es el club más ganador de Perú. También se refirió al sistema y la forma de jugar que utilizará en esta temporada. Con respecto a lo táctico, me encanta la polifuncionalidad, intentar jugar de distintas maneras. Hoy el equipo está con ese funcionamiento muy bueno y la idea es buscar lo que mejor nos venga. Si hoy es con esa línea de tres, seguirá siendo esa línea de tres. Bustos señaló que le gustaría conversar con Jorge Fosati y que habló previamente con su hermano Carlos, ex entrenador de Alianza, sobre el fútbol peruano. Bueno, con Carlos hablamos seguido. He visto cuando él estuvo acá, tanto en la San Martín, como en Medgar, como en Alianza, y he seguido mucho el fútbol peruano. Con el profe Jorge Fosati no tuve la posibilidad de conversar todavía. Seguramente creo que el universitario es su casa, así que para mí va a ser un gusto poder nutrirme de una conversación con él y totalmente aperturas para que él venga a conversar, a ver un entrenamiento. El dicho de tener comunicación no significa que hayamos tenido algún tipo de acuerdo. Y en ese sentido estaría mal si es que yo menciono a uno en particular. El administrador de universitario, Jan Ferrari, reconoció que el venezolano César Farías estuvo entre los candidatos para dirigir al cuadro CREM. Y pese a que logró desvincularse de Águilas Doradas, la primera opción siempre fue Fabián Bust. Nuestra decisión ha sido por Fabián Bustos, un entrenador de primerísimo nivel, que confiamos plenamente en su capacidad. El estratega venezolano había sido elegido por la directiva Merengue, pero la demora en la ruptura de su contrato con el cuadro cafetero agilizó la llegada de Bustos. Desde Colombia se informó que Farías pagó su cláusula de salida de Águilas Doradas y se indica que él y su comando técnico están enfadados con la institución Merengue. Sin embargo, Ferrari quiso dejar atrás esta situación, resaltando que sí hubo comunicación dentro de una lista de opciones. Es natural cuando un equipo que está sin entrenador busca alternativas. Yo no voy a mencionar los nombres de las alternativas con las que nosotros hemos podido tener comunicación. Ahora habrá que esperar la respuesta de César Farías sobre el motivo para no llegar a dirigir a universitario. Ya hoy, conversando con el profesor Fabián, coincide con lo que dice la dirección deportiva. Entonces, inicialmente, el puesto sería en la zona de volante ofensivo. Es lo que ha planteado. Ahora, nombres no están hoy definidos porque justamente ha planteado ello. Y el extranjero, el cupo extranjero. Estamos hablando del sexto cupo. Entonces, se está haciendo la evaluación y la evaluación se va a hacer ya directamente con el profesor Fabián. Y de momento están llegando tres. Entonces, estamos hablando de Britos, de Lorregaray y de Olivares. Pero bueno, eso no significa que ya hayamos cerrado el plantel. Ya ahora, viene la parte donde el profesor, precisamente con el área deportiva, evaluarán estos últimos ajustes para poder ya cerrar la plantilla. Tras lo mencionado por Jan Ferrari, se empezó a dar casi por hecho la llegada del ex volante de Alianz Alima, Jairo Concha, a Universitario de Deportes. Así lo afirmó el periodista deportivo Gustavo Cerro. Jairo Concha jugará en Universitario de Deportes. Lo presentan oficialmente y se suma a la pretemporada en Campo Mar la próxima semana. Esta no es la gran novedad, ya que el mismo Gustavo Cerpa lo mencionó el viernes pasado, por lo que esta solo es la confirmación de la información que les alcanzamos ayer. En este punto, las redes sociales ardieron, ya que el mundo aliancista empezó a gimpiar a su ex-10, que se fue de la victoria sin dejarles un solo centavo, cosa que no fue perdonado ni por los dirigentes victorianos, ni menos por sus fanáticos que en Mancha le desean lo peor al jugador de 24 años. Y es que al margen del pésimo cierre del campeonato peruano en este año y su intrascendente actuación en las finales contra Universitario, Concha fue los futbolistas más regulares este año para Alianza Lima. De hecho, junto a Hernán Barcos fue fundamental en la consecución del bicampeonato nacional en el 2022. Por eso es que su pase al más acérrimo rival saca a Roncha en el aliancismo. Sin embargo, cuando tuvieran yodos en redes, se pudo conocer que este fichaje no estaría del todo cerrado. La información le trae el portal deportivo ecuatrano y Sur Offsider. Jairo Concha, talentoso volante peruano, recientemente liberado por Alianza Lima, es uno de los futbolistas ofrecidos para Liga de Quito de cara a la temporada 2024. Como se recuerda, se sabía desde antes que esta Liga de Alianza Lima de Jairo Concha deseaba por sobre todas las cosas jugar en el extranjero. Y si enrechazó algunas ofertas de Ligas del Oeste de Europa, esta y la actual campeona ecuatrano, próximo a disputar la Recopa Sudamericana y la Interamericana, bien podría seducir más al volante creativo que jugar por la U en su centenario. Ya que el buen paso de Paolo Guerrero por este equipo le habría abierto las puertas a los jugadores peruanos. Además, ya se sabía que desde el país norteño venían siguiendo al jugador, ya que el AUKAS lo habría estado sondeando. La cosa es que la novela del futuro de Jairo Concha no estaría del todo definida, por lo que por ahora, toque esperar. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.